Cuba Información El libro Tengo algo que contarte, Correspondencia entre dos mujeres, fue un proyecto que iniciamos un poco, bueno, así como quien dice vamos a probar esto a ver qué tal, teníamos dos personas de la guerrilla que era la habanera por un lado y a la vicentita por otro, que se habían predispuesto a participar en la guerrilla en alguna cosa, teníamos conocimiento de que las dos son buenas redactoras, buenas que escriben bien y pensamos que sería interesante iniciar un pequeño proyecto que dos mujeres con 8.000 kilómetros por medio se empezasen a explicar la realidad de cada una de dónde está. Este libro empezó de la manera más sencilla que se puede empezar, una cosa que es conociéndonos en un viaje a Cuba, que hicimos la guerrilla, conociéndonos una mujer allí, la habanera y yo, conectando enseguida y queriéndonos casi al instante, y entonces dijimos, pues por qué no, como la distancia que tenemos es muy grande, son casi 9.000 kilómetros, seguimos contándonos cosas por carta, como hacían las amigas de toda la vida. Y aquí está, es un libro que recoge las cartas que nos vamos inscribiendo entre la habanera y yo, donde nos contamos cosas, cosas que se cuentan las amigas, qué vive cada una en aquel momento, qué berrinche siente por lo que está pasando, qué alegría le acaban de dar lo que acaba de suceder en su país, y le explica la una a la otra, nos explicamos cómo es el entorno donde vivimos. Explicar la vida cotidiana, la realidad, fuera de los análisis teóricos o de los diagnósticos más políticos o más ideológicos. Una serie de hechos de la vida diaria, de la realidad catalana y de la realidad cubana, que no suelen ser explicados naturalmente en la prensa oficial, pero incluso tampoco en documentos más militantes o en documentos, diríamos, con un análisis político-ideológico más riguroso. Entonces, creemos que es una manera de acercar Cuba a Cataluña y al Estado español y viceversa, acercar también Cataluña al lector o a la lectora cubana. Cataluña 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 Cataluña